Si el cielo se nubla renunciando al brillo, al azul del agua y al verde latido. Si el cielo no quiere ni aprecia la mañana, ya no quiero verlo rondando mi casa. Déjame que cante y toma mi sombrero. Déjame que cante y toma mi sombrero, que cantando diga que te quiero. Deja que hable, que te diga y se escuche, no la calles, no la calles. No puedes separarte de tu garganta, cierra los ojos y tu voz se escapa. Puedes separarte, tu voz se escapa. Ay, la voz se te escapa. Hombres y mujeres están de un mismo barro pecho, me quieren sin entenderme, sin entenderte, te quiero. No sé si verte y no hablarte o seguir echándote flores. Y mientras yo sigo pelando y atocicado, no sé si verte y no hablarte o seguir echándote flores. Y mientras yo sigo pelando y atocicado, no te amore. Y mientras yo sigo pelando y atocicado, no te amore. Déjame que cante y toma mi sombrero, que cantando diga que me te quiero. Deja que hable, que te diga y se escuche mi voz. No la calles, no la calles, no la calles. No puedes separarte de tu garganta, cierra los ojos y tu voz se escapa. No puedes separarte de tu garganta, cierra los ojos y tu voz se escapa. Puedes separarte de tu garganta, tu voz se escapa y la voz se te escapa en el mar. Déjame que cante.